Hay temas periodísticos que aparecen de la nada, pero que a uno le da, no sé si la palabra satisfacción, pero a uno le da por lo menos la sensación de que lo que alguna vez hicimos, de lo que alguna vez nos ocupamos, alguien tomó de vida cuenta de lo que estaba pasando, alguien escuchó a la gente que nosotros en ese momento le ofrecimos el micrófono para que se expresen, y lo que vamos a hablar ahora básicamente es de una historia que ustedes seguramente si nos siguieron recordarán, que es la historia del intento de una megaempresa nacional de instalar una cantidad de metros cuadrados superiores a las autorizadas en la Ciudad de Reconquista, que digamos corre o ponía en riesgo el funcionamiento del resto de las actividades comerciales. La cuestión es que hubo una disposición firmada por el Secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezoaglio, que dictaminó en base a un estudio realizado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Desarrollo Productivo, que Reconquista ya supera el límite de metros cuadrados permitidos a grandes superficies, y que con esto no existen metros cuadrados disponibles como para que una firma tan grande como es la firma La Anónima no pueda instalar un supermercado de 1.400 metros cuadrados tal como lo proyectaba en Reconquista. Así que lo llamamos a Gustavo Rezoaglio, que está en línea. Gustavo, buen día. Hola, Connie. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Contale a la audiencia, te tuteo, no sé qué edad tenés, pero te tuteo. Me imagino que serás joven. Sí, por favor. Contale a la audiencia por qué tomaron esta decisión y, digo, para ponerlo en eje, no se trata de estar a favor o en contra de ninguna firma, se trata de hacer cumplir la ley. Por supuesto, por supuesto. Hiciste un excelente resumen, Connie. Te venía escuchando atentamente. Nosotros veníamos estudiando el tema antes de asumir, por lo cual interpretan los oyentes que este es un problema heredado que recibió la actual administración. Por supuesto que La Anónima manifestó su intención de desembarcar y, como bien dijiste, una gran cadena nacional cuenta con un poderío económico que se le hace imposible a cualquier jugador local competir. Pero, bueno, esa es otra discusión. Lo que nosotros nos enteramos y, viendo el expediente de La Anónima, es que la actual administración no había resuelto el tema, teniendo, como bien dijiste, con ninguna ley a mano, que es clara y que uno no se puede apartar, la ley de grandes superficies comerciales, la número 12.069, que fue creada por un tema que se generó en Rosario con una distribuidora mayorista, que quiso instalarse, que fue cuestionada, que llegó a la legislatura y que se sancionó esta ley para defender la competencia entre las empresas antarreglinas y las empresas nacionales. Bueno, nos encontramos con una llamativa indecisión, una Secretaría de Comercio que pareció darle la razón a ambos, al Centro Industrial y Comercial de Reconquista y a La Anónima, ambos en alguna instancia le quiso hacer saber que podía seguir adelante con su proyecto. Al Centro Industrial le decía, no, no hay los metros suficientes y a La Anónima le planteaba que podía seguir desarrollando esta idea. De hecho, La Anónima pidió un estudio de factibilidad que llegó al Ministerio de Medio Ambiente, también hizo su trámite municipal y esto le dio la esperanza de afincarse allí en Reconquista, sin tener en cuenta que la ley es lo suficientemente explícito como para determinar que había un impedimento. También hubo llamativas inconsistencias en las mediciones que se hicieron allí en Reconquista. Esto todo lo expresa el expediente. El expediente habla por sí mismo y a ello nos tenemos que referir. Entonces, ante la dudosa realización de mediciones, que primero parecían y le daban la razón a La Anónima para instalarse, y ante el cuestionamiento que lleva adelante Reconquista y su centro comercial, se realiza una nueva medición en la que, como bien dijiste en la introducción, Connie, da cuenta que hay 8.000 metros aproximadamente de superficies que exceden a la ley, que permite aproximadamente 11.000 metros cuadrados de grandes superficies, cuando hoy en realidad tenemos 19.000 y pico. Conclusión, no podemos apartarnos de la ley. Si la sociedad santa asesina, si los espacios políticos no están conformes con esta ley, lo que hay que hacer es modificarla. Cambiar la ley, claro. Pero actualmente está vigente y a ella nos tenemos que referir y diseñir. Sí, acá hay todo un debate, que era el debate que en su momento dimos con los supermercadistas de la zona y con, bueno, hubo una adhesión de casi todos los supermercados autoservicios de la provincia, digamos, porque decía, claro, el problema es que viene un gran capital, digamos, termina midiendo las cosas de manera regular o irregular, eso será cuestión de interpretación, pero queda claro que quienes midieron, midieron mal, y quienes estaban haciéndolo desde la institucionalidad de la Municipalidad de Reconquista, lo estaban haciendo desde un lugar, por lo menos, equivocado. Digo, habrá que atenerse a la ley, pero además hay que empezar a proteger un poco al mercado local. Exigirle al mercado local que cumpla con la normativa de la competitividad, que compita, pero bajo ningún aspecto que tener mayor dinero implique poder pisotear una ley, porque, de algún modo, es un mensaje horrible, ahora vienen estos que tienen mucho más dinero y aplican la ley si quieren y si no les conviene no la aplican, y de algún modo, digo, es una buena, es una marca moral también, en este sentido. Por supuesto. Coni, yo lo que quiero expresar es que, a ver, nadie más que el gobernador Pujaro que pretende que haya inversiones en Santa Fe, esto trae de la mano nuevos empleos, recaudación de tributos para municipios, y sabemos el descontento que ha generado en cierta parte de la ciudad de Reconquista e inclusive de sus autoridades. Pero no podemos hacer nada que esté fuera de la ley, si no vamos a estar haciendo lo mismo que criticamos de gestiones anteriores. Y está ese debate que vos planteabas, defendemos los capitales, los empresarios locales de jugadores que pueden arrasar con todo, quedarse con el mercado, y que después, en una decisión, pueden sacar sus inversiones y dejar las consecuencias que en materia laboral y de empleo verificamos. Bueno, pero ese es un debate que la política se tiene que dar permanentemente, ¿no? La ley lo expresó y defiende, de alguna manera, los capitales santafesinos desde comienzos de los años 2000, sabemos que algunos la cuestionen porque quedó desactualizada, pero yo lo que destaco es que aquí hubo una dramativa indefinición de la gestión anterior y que nosotros apenas asumimos, dijimos, tenemos que resolver el caso de la anónima con la ley en la mano para que no queden ninguna duda y para que también queden expuestas las inconsistencias que se produjeron alrededor del tema. Yo no quería comprometerte con eso porque también es una incomodidad decir, mirá, esto es, en todo caso, corregir algo que se venía haciendo mal o que se había hecho mal porque la medición era claramente una mala medición y era matemática, o sea, no había mucho que leer. Era, ¿cuántos metros cuadrados querés ocupar? ¿Cuántos metros cuadrados disponibles hay? Mirá, no, te sobra, es imposible. Y sin embargo había una actitud muy pasiva de la Secretaría de Comercio Interior de la gestión de Perotti y había claramente una invitación por parte del municipio de Reconquista a la instalación aún violando la ley. Y digo, yo comparto lo que decís respecto al tema de la modificación de la ley, si hace falta, pero también creo que tiene que acompañarse a, bueno, se está protegiendo al mercado local, pero el mercado local que haga el aporte que tenga que hacer. Yo hacía charlar con un supermercadista, y esto es cierto, es más difícil para un supermercadista local despedir gente que para una empresa multinacional o para una empresa nacional, porque hay caras, hay apellidos, hay domicilios, viven en las ciudades. Entonces digo, esa también es una ventaja, hacerse cargo de los despidos, no es lo mismo para un empresario que es vecino que para un empresario que no lo es, que vive en Buenos Aires o en otro país. Y por eso resume la ley que está vigente ese pensamiento. Cuando se dio la discusión en la legislatura, indirectamente la intención es proteger todo lo que tiene que ver con Santa Fe, cosa que en otras provincias no existen y que no tenés un jugador, un sector privado fuerte como tiene Santa Fe en materia de supermercadismo. Por lo tanto, bueno, yo digo, cuando cuestiono la gestión anterior, Connie, hablo de que ante esta situación de un jugador tan importante, que quiere y busca desembarcar en una ciudad, lo que debería haber hecho, convocar al colegio de agrimensura, a expertos universitarios, hacer la medición correcta, porque hubo tres mediciones. A todo esto te cuento que hubo una contramarcha permanente, hubo tres mediciones. Lo que se debería haber hecho es convocar a un grupo de expertos, hacer la medición como corresponde en base a lo que indica la ley, para que no quede ningún tipo de duda. Eso no se hizo, esas dudas se manifestaron en el expediente, se realizó finalmente la medición a fines de 2023, lo que no se había subido al expediente esa medición, y que indicaba que Reconquista no tiene metros habilitados para superficies de más de 700 metros cuadrados. Y aquí hago una salvedad, Connie. Todos los almacenes de barrio, los autoservicios pequeños, no son alcanzados por esta ley. No estoy diciendo que no se puedan abrir almacenes en Reconquista. No se pueden abrir, con esta ley vigente, superficies, grandes supermercados. Queda absolutamente claro, lo que no se puede es superar la cantidad de metros que están estipulados. Tal cual. Y me parece que ahí es donde hay que hacer eje y no tener demasiadas dudas sobre eso. Gustavo, me queda una pregunta que no tiene que ver con este tema, tiene que ver con tu condición de Secretario de Comercio Interior. ¿Ustedes cómo están midiendo el movimiento de la economía en la provincia? ¿Qué ven respecto a la inflación? Si lo tenés, si tenés algún dato, digo, ya sé que están los datos del IPEC, pero me imagino que debe haber una observación de cómo se está comportando el comercio interior. Hay una observación y una acción, Connie. Sí, la observación es que es cierto y como todos los medios y las noticias y la opinión pública sabe, hay una desaceleración de la inflación, pero en un marco de gran recesión. Y lo que nosotros medimos, quincenalmente, el movimiento de los precios, indica que, por ejemplo, nosotros elaboramos acuerdos fantásticos, rápidamente te cuento, una lista de 45 artículos de supermercados que logramos el consenso, se mantienen, el precio invariable durante un mes y se renuevan mensualmente. De abril a mayo, 26 productos no modificaron sus precios. Algunos inclusive bajaron y solo 4 o 5 subieron de precios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación se sigue dando en algunos sectores, lácteos sobre todo, tema carnes, verduras y frutas por cuestiones estacionales, pero hay una desaceleración de la inflación, lo que sí está vigente y es un serio problema la recesión que hemos ingresado, que explica gran parte de esta caída de la inflación. Ese es un panorama. Después te voy a acercar las mediciones que realiza la Secretaría de Comercio Interior para ver el movimiento de precios en lo que la gente más consume, que son los productos de supermercados. Bueno, gracias por el contacto, Gustavo. Muy amable. Un abrazo grande, un gusto saludarte a vos y saludos a la audiencia. No, a vos. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, estábamos hablando con el señor Gustavo Rezoaglio, que de algún modo fue el que refrendó definitivamente y zanjó este debate que se estaba viviendo en Reconquista y que vale para toda la provincia. Hay una ley y hay una ley que pretende proteger a los empresarios locales. En Reconquista hubo un grupo de cojonudos supermercadistas que se enfrentaron a la Anónima. La Anónima no es cualquier grupo, es un grupo pesado. Dicho, hoy tiene mucha relación con el gobierno nacional, en su momento uno de los dueños fue funcionario también de Mauricio Macri. Y es un grupo que tuvo una gran expansión en los últimos años a base de precisamente hacer esto. Aterrizar en localidades con muy baja actividad de supermercados nacionales, instala grandes megamercados, produce lo que se llama una baja de precios en el comienzo, convoca y se queda con todo el mercado y quiebra a los alrededores y provoca, ¿cómo se llama eso? Dumping, técnicamente. Lo cierto es que la Anónima quería hacerlo Reconquista. Y hubo un grupo de cojonudos supermercadistas de Reconquista acompañados por un montón de supermercadistas santafesinos que de algún modo reaccionaron. Santa Fe en ese sentido ha sido un ejemplo. Si uno lo ve alrededor, después uno puede pensar lo que quiera, digamos, pero Santa Fe subsiste. En la ciudad de Santa Fe subsiste el túnel, subsiste el Alvear, subsiste Kilgerman, subsiste Kilbel. A lo mejor me estoy olvidando de alguno, pero digo, subsisten marcas locales. Uno sabe quiénes son los dueños. Y la pregunta es ¿por qué? Subsisten porque hubo una política de protección. Perotti le abrió la puerta a esto e intentó con su Secretaría de Comercio Interior que entrara la Anónima violando la ley. Por suerte, insisto, hubo un grupo de privados que lo impidieron a base de reclamos que exigieron mediciones que el gobierno daba por buenas, el gobierno anterior, y lo frenaron. La pregunta era ¿por qué? Yo puedo responder por qué. Yo lo puedo decir sin... Gustavo rezoable no lo puede decir, pero yo sí. Todos sospechamos de corrupción. Todos sospechamos que la Anónima estaba colaborando con algún funcionario municipal o provincial para que aterrizara la Anónima. Loco, cumplan con la ley. Quieren venir a competir, cumplan con la ley. No se les pide otra cosa. No se les pide otra cosa. Y no hay plata que valga. Hay una ley. Y así debería funcionar todo. Y así es como funcionan las cosas en Santa Fe. Afortunadamente ahora. Si hubiese durado un par de meses más el gobierno de Perotti, estaríamos cerca de la inauguración de la Anónima seguramente reconquista.